Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Museo Toyota porque como sabemos el Museo Toyota amplía su catálogo ni más ni menos que con un vehículo deportivo Honda bueno, se trata de un modelo NSX año 1991, el primer coche producido en serie del mundo que usa un chasis monocasco hecho totalmente de aluminio y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, cuando un fabricante automotriz decide abrir su propio museo todos entienden que la mayoría de las máquinas que compone la colección sean suyos algunos ejemplos son por ejemplo el Heritage Center de General Motors, BMW Welt en Munich y el Museo Mercedes-Benz en Stuttgart sin olvidarnos también en esa misma ciudad alemana del Museo Porsche, por decir alguno incluso existen otros que están dedicados a un solo modelo como por ejemplo el Museo Nacional Corvette en Bowling Green que está en el estado estadounidense Kentucky bueno, sin embargo, también existen algunas excepciones notables que llaman claramente la atención de los visitantes debido a su diversidad está por ejemplo el Museo Henry Ford de Estados Unidos aparte del Museo del Automóvil Toyota en Japón los fabricantes automotrices que operan en estos lugares llegan incluso a celebrar los modelos emblemáticos de sus rivales esta vez el museo de esta citada firma automotriz nipona el que tiene una nueva incorporación y no, no es de la propia automotriz sino de la marca Honda bueno, no se mantendrá en suspenso por mucho tiempo principalmente ya que el vehículo en cuestión el vehículo en cuestión ilustra este artículo noticioso la última incorporación al Museo del Automóvil de Toyota no es otro que el Honda NSX pero ¿por qué está ahí este coche deportivo japonés? bueno, se dice que Toyota reconoce la importancia de este coche con motor central trasero un modelo que destaca por ser el primer coche producido en serie del planeta que utiliza una carrocería monocasco hecha completamente con aluminio y emplea una gran cantidad de piezas de aluminio en cada pieza y logra una reducción significativa en el peso tal y como describe el mismísimo Museo Toyota en una publicación de Facebook aparte de eso, la crítica de este modelo de primera generación coincidía en que este coche destacaba tanto por sus aptitudes dinámicas como por ser lo suficientemente cómodo para realizar trayectos para el día a día no obstante, hay que recordar que no es el primer Honda en el Museo del Automóvil de Toyota de hecho, han habido diversos modelos de la marca automotriz japonesa que llegaron antes que el citado coche deportivo siendo algunos ejemplos destacados como el Roster Sport 500 el diminuto N360, incluso un Civic de la primera generación tener distintas automotrices en exhibición es lo que hace que colecciones como el Museo del Automóvil de Toyota sea una visita obligada para aquellas personas que aman todo lo relacionado con el mundo de la automoción mundial incluso se pueden ver vehículos de otras nacionalidades en estas instalaciones junto a modelos de carreras de épocas anteriores y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao